Uh, 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 ela Uh, 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 uh Música 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 ¡Ay, ay, ay! Oh, 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 oh. Mare de ta va had de maire de ta va Si si te hoş ta va Walubwai se leba Mare de ta va ka has la que babba Ati kemsa n kelai Ma archi ghilleba Mare de ta va had de maire de ta va Sa hai wala ta'rre Nes khuts en rifba Maidataba, hazel, maidataba Arti ma'ar'afa, siri ma'zaytaba Tu'rba' aynay, tu'rba' aynay, tu'rba' aynay Fadrubaynay, ughumana ghi, tessalibay Abidalki, raghibay Tu'rba' aynay, tu'rba' aynay, tu'rba' aynay Muglubba, sabaglaik ba'ki Mughi dinda, napsi bella badu Kheri o'na, saha l'quuz ghadu Pisham dukoy, ya'lil kamsi aki Taa, tama'kik ma'ar'ka tama'ki Taa, t'aibba' aynay, anta fagga'i bai'na'k Muglubba, sabaglaik Muglubba, sabaglaik, khanatakao, khanaki Muglubba, sabaglaik, khanaki Muglubba, sabaglaik, khanaki Muglubba, sabaglaik, khanaki Muglubba, sabaglaik, khanaki Sobasa'lun yapanấybida Namo'lik on 2011 Muglubba, sabaglaik, khanaki Muglubba, sabaglaik, khanakeli fuckin'ismaap. Mairet sabahad, mairet sabah, sisi tisht sabah, balob day salibah Mairet sabahad, kajad lak babah, ayti khusen kelai, ma'arzi qalibah Mairet sabahad, mairet sabah, tahaywa la tahrib, misi khut sanhribah Mairet sabahad, mairet sabah, ayti ma'arhafah, sini ma'zaytabah Muzica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.